La pregunta del momento es, ¿qué estás dejando? ¿Qué estás dejando para todos los demás? No me refiero solamente a riquezas materiales. Hay hechos, hay circunstancias, de las cuales personalmente me gustaría disfrutar y participar. Un millonario nigeriano, en cierta oportunidad, fue atrapado prácticamente por un niño. Luego que él regalara 200 sillas de ruedas, uno de ellos lo tomó, lo abrazó y lo aprisionó. Y Femi, el nigeriano, le preguntó, luego de haber hecho ese regalo, ¿necesitas algo más? Y la respuesta que le dio ese niño, no solo lo hizo el hombre más feliz del mundo, sino que también cambió su actitud ante la vida por completo. Ese niño le dijo, quiero recordar tu rostro para que cuando te encuentre en el cielo pueda reconocerte y agradecerte una vez más. Cuántas cosas que a veces no le damos tanta importancia, realmente son las más importantes. Femi Oteodola, multimillonario nigeriano, fue entrevistado. Y él dijo, he pasado por cuatro etapas de felicidad en mi vida. La primera fue acumular riqueza y medios, pero en esa etapa no obtuve la felicidad que quería. Luego Femi dijo, la segunda fue la recolección de objetos de valor y artículos, pero me di cuenta que el efecto era también temporal y el brillo de las cosas valiosas no dura mucho. La tercera fue la de conseguir grandes proyectos. Fue cuando tenía el 95% del suministro de diésel en Nigeria y África. También, dice, fui el armador más grande de África y Asia, pero incluso aquí no obtuve la felicidad que había imaginado. La cuarta etapa, la que nos ocupa, la que nos convoca, fue cuando un amigo le pidió que comprara sillas de ruedas para unos niños discapacitados. Casi 200 niños. Compró las sillas y el amigo insistió en que fuera con él y las entregara personalmente. Las entregó con sus propias manos y vio el extraño brillo de felicidad en los rostros de estos niños. Los vio sentados, moviéndose y divirtiéndose. Era como si hubieran llegado a un lugar de picnic donde comparten un premio mayor. Pero la verdadera sorpresa cuando uno de ellos lo tomó y no lo dejaba ir. Le agarró las piernas con fuerza. Y él le preguntó, ¿necesitas algo más? Y la frase tremenda. Quiero recordar tu rostro para que cuando te encuentre en el cielo, pueda reconocerte y agradecerte una vez más. ¿Cuántos de los que escuchamos estos videos estamos en busca de ese legado? ¿Qué estás dejando de historia para todos los demás? A veces pienso, ¿cuánta gente en el mundo escuchan estos videos? Y que alguno dijera en el futuro, en la eternidad, cada vez que lo escuchaba mi vida, cambiaba. Mi vida era transformada de una manera tremenda. Yo te invito a orar en cualquier lugar del mundo donde estés. Y le digamos, querido Jesús, ayúdanos a no pasar por la vida sin darle importancia a nada. Ayúdanos a ser luminares en el mundo. Enseñanos que todo lo más valioso no tiene precio. Gracias por la vida de Femi, un hombre con dinero que pudo hacer algo bien para ser recordado en la eternidad. Ayúdanos a cada uno de nosotros a levantarnos hoy y hacer algo que marca historia. Danos la capacidad de hacer sonreír a alguien. Danos la capacidad de hacerle un bien. A ser generosos. A abrazar, amar de verdad. Para que alguien quiera quedarse con ese rostro para agradecernos en el tiempo futuro como lo hace en el presente. Yo te doy gracias por todos los que van a empezar a hacer historia desde hoy. Oramos en el nombre más poderoso que existe. El nombre del Señor Jesús. Amén. A veces pienso que muchos viven, que muchos pasamos por la vida. Pero recién al pasar los años nos damos cuenta, recién ahí nos damos cuenta como Borges en aquel poema Instantes, cuando tenía 85, encontramos realmente qué es lo más importante en la vida. Si este video llegó a lo más profundo de tu corazón, colócale me gusta, suscríbete al canal Amigo de Dios y compárteselo ahora mismo a mucha gente que lo necesita escuchar. Recuerda siempre que cada día, cada día que pasa, seremos muchísimos más. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!